Los Simpsons ya no son lo que eran. Antes era tradición llegar los fiendes o días festivos lo antes posible a casa para sentarnos y ver a la familia amarilla antes de comer. Ahora es un programa mucho menos interesante. Uno que prefiere amontonar los chistes y cameos mientras se olvida de construir tramas con Alma. Se han convertido en unos dibujos animados más. Un episodio antes podría finalizar con Homer y March pedaleando hacia la puesta de sol. Pero ahora, ni puta idea la verdad porque no he llegado al final de ninguno de ellos. Vaya coñazo. Lo que quiero decir es que su esencia se ha difuminado y Jan es una serie conmovedora. A Grenin, su creador, se le recordará siempre por la familia amarilla. Y es que sus diversas creaciones nunca han llegado a la altura de los Simpsons. A Futurama los productores la zarandearon tanto como para que su existencia fuese un rosario de desdichas. Fue cancelada, revivida en películas directas a DVD, remontada en forma de episodios a partir de dichas películas, resucitada por otra cadena de televisión, renovada para una última temporada y desencanto se puede resumir en que hace verdadero honor a su nombre. Grenin tuvo ideas que podían haber sido interesantes, por ejemplo, una serie de imagen real sobre Crash y el payaso o un spin-off centrado en la juventud de Homer. Nunca llegaron a convencer lo suficiente a los mandamases de Fox como para ser producidas. Pero a pesar del bajón de calidad y de que el show ya no es lo que fue en sus inicios, hay un detalle muy concreto de los Simpsons que sí ha mejorado con el tiempo. Algo que nació como una anécdota pero se ha convertido en una entidad propia y motivo de celebración. El Gak del sofá. Esa secuencia donde la familia protagonista se abalanza sobre el sofá para sentarse ante el televisor, una escena que tiene lugar en la mayoría de los capítulos durante la introducción inicial. La gracia del asunto es que dicho segmento siempre contiene algún tipo de coña que varía de un episodio a otro, bromas que empezaron de manera simple, con la familia recolocándose de maneras graciosas o encontrando el sofá ocupado. Y acabaron derivando en sketches absurdos y complejos que introducían tramas propias o incluso se permitían el lujo de cambiar de medio y saltar a la imagen real, juguetear con el stop motion, utilizar plastilina o tantear diferentes tipos de animación. He de decir que no he visto todos, pero he visto muchísimos gracias a recuperaciones en internet. También he de decir que algunos gags simplemente son gags dentro del salón de los Simpsons y otras son creaciones artísticas casi desde la introducción, así que este top tiene variedad. Ha sido una criba difícil, aunque tenía bastante claro cuál sería el primero. Así que sin más dilación, estos son los 10 mejores gags del sofá. Sé que te van a encantar. En 2014, ficharon al animador polaco Michal Soucha, autor del curioso cortometraje Laska. El artista decidió pasearse por las entrañas de Homer hasta llegar al cerebro, combinando gráficos por ordenador y animación clásica en dos dimensiones. El resultado y su destacable dirección artística acabó siendo uno de los segmentos más molones y creativos. Una aventura molona que nos recuerda a películas como El chip prodigioso. Para celebrar sus 100 capítulos, qué menos que dar las gracias a la cadena que te lo ha dado todo, haciendo que Homer agarre el logo traslucido de Fox, situado en la esquina inferior derecha de la pantalla, y ver cómo lo arroja al suelo para pisotearlo junto a su familia. Una curiosa forma de honrar a la cadena que te acoge tras 100 programas en antena. Si alguien desconoce la carrera artística de Don Hertzfeld y tiene interés por saber qué clase de animaciones realiza, echarle un vistazo a Red Jected, una de las muestras más sinceras e hilarantes de libertad creativa. Un trabajo que va enlazando supuestas escenas eliminadas de un encargo que una productora infantil le hizo a Hertzfeld, que rápidamente fueron descartados por su inusitada violencia gráfica, muchas veces gratuita, o también lo raro de su propuesta. Hertzfeld es uno de esos artistas que parece que también es uno de esos seres que tiene pinta de estar mal de la puta cabeza, un poco en la liga de David Lynch. Obviamente, este humor basado en la repetición, la violencia y la absurdez extrema no es para todo el mundo. Si a eso añadimos que su estilo de animación no es, digamos, muy bonito, casi siempre son monigotes en un fondo blanco haciendo cosas extrañas. Por esto mismo, este acercamiento de los productores de los Simpsons debió sorprenderle hasta a él mismo. El hombre aceptó dejando bien claro que su método de trabajo era poco habitual. En el acuerdo inicial, ellos me dijeron, muy bien, entrega no es una sinopsis, un storyboard y una animatic. Yo nunca hago storyboards y no he creado un animatic para nada en mi vida, así que les dije, ¿y si os entrego la cosa hecha y en caso de que no os guste, me lo decís y yo cambio lo que sea? Lo que en el fondo es lo que hice, porque creo que si tuviera que abocetar mis proyectos, si tuviera que crear los storyboards, me saldrían muy poco interesantes. Ocurre que hasta que no estoy en ello no se me enciende la bombilla para crear alguna imagen notable. Y de todo aquello nació el gag inicial para el episodio 553, una secuencia en donde Homer viajaba, gracias a un extraño mando de televisión, hasta el futuro más lejano de su propia serie. Un lugar donde ocurrían cosas tan inenarrables como para que las palabras, o un storyboard, no les pudiesen hacer verdadera justicia. En su momento, la locura gestada por Hertzfeld se convirtió con sus 120 segundos en el couch gag más extenso de la historia del programa. Tras su emisión, la revista Spin Magazine lo describió como los dos minutos de televisión más extraños jamás emitidos en una cadena durante el prime time. El productor, Al Jinn, reconoció que aquello fue más chiflado de lo que se habían imaginado en un principio, y aseguró que se trataba del gag inicial más loco que se había hecho nunca en la serie. El gag parece una crítica al propio programa y su duración en el tiempo. Casi nos está diciendo el autor de este pequeño corto que nos vamos a morir y van a seguir sacando capítulos de los Simpsons, perdiendo toda su esencia y teniendo un humor cada vez más simple. De hecho, hay un momento donde Homer le dice a Marge, nunca te olvidaré. Puede que sean las últimas palabras de Homer a Marge, o puede que seamos los espectadores los que digamos a los Simpsons que nunca les olvidaremos, quién sabe. Analizar algo tan abstracto es difícil, pero eso no quiere decir que no sea uno de los mejores gags del sofá de los Simpsons. Hubiera pagado por ver la cara de cientos de niños viendo esta introducción. Paul Robertson es un artista en el terreno del pixel art, y basta con echarle un ojo a su catálogo de creaciones para comprobarlo. Y Van Dixon tampoco se queda corto a la hora de animar con gracia puñados de píxeles. Ambos hicieron equipo para lanzar, sin que nadie se lo solicitase, una versión pixelada de la cabecera de los Simpsons. Una animación que empezaba con relativa normalidad y acababa sumergiéndose en la locura más absoluta y encantadora. Un trabajo impresionante. La pieza fue viral en internet y llamó la atención de los propios productores del programa, así que decidieron adoptarla oficialmente como introducción para uno de los episodios. Una absoluta obra de arte. 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 80 y Scarface, esta intro te va a encantar. La seta rider fue una entradilla fabricada por el artista británico Steve Koch, un cabellero que ejerció como animador estrella invitado en los Simpsons. Si no conocéis a este hombre ya estáis tardando para pasaros por su canal. Sus cortos animados son casi todos obras maestras. Generalmente estos cortos tienen una crítica social brutal. Cortos como Man, con dos versiones mostrando al ser humano moderno y cómo se lleva por delante todo lo bonito de la vida a favor de su propio beneficio y egoísmo, o cortos como Happiness, donde se representa la desgracia de una sociedad de ratas capitalistas que representan a los humanos de una manera dolorosa y concisa. Tiene muchísimos más, pasaros por su canal porque lo disfrutaréis mucho, y más si os gusta que representen las sociedades de una forma ácida y real. Exagerada sí, pero bastante cercana a la realidad. El artista confesaba que cuando los productores le ofrecieron la posibilidad de escribir un coach gag, su primera intención fue aprovechar para hacer denuncia social o bromear sobre lo absurdamente longevo de la serie, pero al darse cuenta de que todo aquello ya lo habían hecho antes, el hombre decidió tomar la autopista del desenfado reviva el ochentero, esa moda que se emperra con no abandonarnos nunca. Estética de neones, tipografías metálicas, puestas de sol entre palmeras y calidad de VHS desgastado para televisores de tubo. Convirtió a Homer y su sofá en la pareja protagonista de una teleserie de acción, enfrentándolos a un tatuadísimo Ned Flanders interpretando el papel del villano, Fernando Whitemore. Lo regó todo con referencias a El Coche Fantástico, Regreso al Futuro, Tron, Miami Vice, El Precio del Poder, el tono de videojuegos como GTA o Hotline Miami, le añadió el tema musical Pusitude Limit, que le sentaba de maravilla, y coló por el camino varios cameos de los personajes habituales de la serie, reimaginados para la ocasión como extras de una ficción ochentera. Porque si los Simpsons, que llevan formando parte de nuestras vidas desde el 89, no pudiesen a estas alturas apuntarse a la retromoda de los 80, no se podría apuntar nadie. Una recreación del juego de la vida donde Homer tiene muy mala suerte. Es casi una representación de cómo nos sentimos muchas veces cuando nos pasan cosas en esta vida que nos toca vivir y sentimos como si alguien estuviera jugando con nosotros. Simple y conciso. Es gracioso, pero a la vez, no. Y tiene bastante mala leche. ¿Ahora qué? El estilo de Bill Plimpton es maravilloso. Un trazo de lápiz con formas que se degradan y se convierten en otras cosas. Una animación arrolladora para contar historias y una creatividad impresionante del artista estadounidense. Y por eso mismo su talento ha sido recreído en Springfield con muchísima frecuencia, tanto como para convertirse en el artista invitado más prolífico del show. Todos y cada uno de sus gags del sofá son maravillosos, pero yo me quedo con el auto-homenaje que se hizo a sí mismo en su última colaboración para despedirse de los Simpsons. Remaqueó una de sus piezas más conocidas, Your Face, pero colocando a Homer Simpson como protagonista absoluto del carrusel de muecas imposibles, con un final precioso donde se nota su agradecimiento al programa y su amor por el mismo. En el canal británico Sky One filmaron una promoción de la serie de Matt Groening, utilizando actores reales y calcando los planos con los que habitualmente arrancaba la serie. El aspecto final de aquel spot fue tan bueno como para que la propia serie adoptase el anuncio televisivo y lo utilizase como coach gag oficial de un episodio en la 17ª temporada. Un trabajo muy dedicado con los personajes perfectamente caracterizados y captando perfectamente la esencia de la serie. La alianza con Guillermo del Toro para fabricar la entradilla del especial de Halloween, la casa del terror 24, dio lugar a una de las cabeceras más espectaculares del programa. Un desfile apoteósico donde el director mexicano aprovechó para introducir a las criaturas de su filmografía y también de todos esos seres que le fascinan y le han influido a lo largo de su carrera. Por la pantalla se pasearon los cachivaches vampiros de Kronos, el fantasma del espinazo del diablo o los bichejos de Mimic, Blade II y el laberinto de Fauno, Alien, Stephen King, Alfred Hitchcock con sus pájaros, Godzilla, Edgar Allan Poe, Richard Mattinson, Ray Bradbury, el monstruo de Frankenstein, los habitantes de la parada de los monstruos, el coche de asesino invisible, el robot de perdidos en el espacio, el hombre lobo, la novia de Frankenstein, la invasión de los hombres del espacio, el enigma de otro mundo, la mosca, el hombre invisible, ultimátum a la tierra, diferentes versiones del fantasma de la ópera dirigidas por el fantasma del paraíso, Alicia en el país de las maravillas, Nosferatu y muchísimos más. Una genialidad loca y un precioso homenaje a todos esos artistas y monstruos de la ficción. ¡Suscríbete al canal! La idea de ofrecer a Bansky una colaboración en forma de gag del sofá ya es un poco loco, pero lo más loco es que el artista aceptó, e ideó lo que posiblemente sea la entradilla de la serie más ácida y cabrona, un segmento donde la estampa del salón daba pie a imágenes de un almacén donde centenares de asiáticos eran explotados en condiciones infrahumanas, niños vestidos con harapos, trabajando con material tóxico entre huesos humanos y ratas, empleados triturando gatitos para fabricar el relleno para los peluches de Bart Simpson, cabezas de delfín cercenadas, un oso panda arrastrando vagonetas, un unicornio esquelético utilizado para agujerear los DVDs oficiales de la serie, y un plano final que ubicaba todo lo anterior en el interior de una 20th Century Fox con pinta de campo de concentración. Y si todo esto no era lo suficientemente triste, ya la música dramática que acompañaba las imágenes transformaba todo en una versión perversa y animada de la lista de Sidler. Una crítica a la propia productora, a Disney, y a todas las empresas, una hostia de realidad de que todo ese mundo de animación y merchandising tiene detrás una mano de obra muy barata, tiene detrás el maltrato animal y la poca conciencia ecológica desechando todo tipo de materiales tóxicos a mares y ríos. Todo esto simplemente para que otros se beneficien. Una realidad mostrada para dejarte pensando en ella durante todo el capítulo. Porque nadie se acuerda del capítulo, solo se recuerda esta tremenda intro, el mejor gag del sofá de los Simpsons. Gracias por ver el video.